Mañana con Bruma Te sigo esperando, te sigo esperando Hace días que quería regresar El viejo continente ha quedado atrás Hoy vuelvo a mi patria soledad Anclado a nuestro tiempo que se va Hoy resulta que es preciso olvidarte No firmaré la sentencia de este adiós No quiero acuerdos ni debates Solo quiero que me quieras y quererte amor Noches con calle sin rumbo ni destino Intento sobreescribir los lugares recorridos Río callado, toda la orilla de mi risa No queda nada No importa lo que digas No importa lo que digas Hace meses que quisiera ir a buscarte Hoy te he visto entre la gente caminar Naufrago cada viernes en los bares Le habla a tus fantasmas, tus sombras y demás Hoy resulta que es preciso olvidarte No firmaré la sentencia de este adiós No quiero acuerdos ni debates Solo quiero que me quieras y quererte amor Todos los bendigo Tú, ella es mi camino Creí que era tu sol Pensé que eras mi abrigo Esta sensación de no saber qué hacer para entender Cuéntale a mi corazón Que no quieres volver Que no quieres volver Tantos versos intentaron no nombrarte Tuve que correr, huir y refugiarme El mundo seguirá girando sin nosotros La fe que tenía en este amor La fe que tenía en este amor Se fue de viaje El señor Gerson Garcés en el bajo El señor Gerson Garcés en el bajo En el bajo La fe que tenía Gracias por ver el video.